A ver, yo pediría que en su momento finanza saque un boletín muy específico en este tema. Es un tema de timbrado, ¿sí? Y algo que tengo entendido no se hizo en su momento y que dejó de generar ese tipo de acciones y de condiciones. Sí, entonces yo estoy de acuerdo en el sustento derecho del Congreso en poder llamar a quien tenga que llamar y bueno, en su momento se transparente todas las cosas que se han llevado a cabo de que se han hecho. ¿Se está buscando más a la misma profundidad para detectarse y alguna otra irregularidad gobernador en finanzas? A ver, más que lo que hayamos detectado son temas que nos van notificando por parte de las autoridades competentes y lógicamente en la entrega y recepción, bueno, pues irá viendo qué es lo que va a salir. Ese tema va teniendo una notificación que se hace por parte de los que se han hecho.